...la oferta del periódico, pero el compromiso con su hija deberá ser anulado. Esa es mi mejor oferta, señor su millán. Si no fuera porque mi hija no me lo perdonaría jamás, en este mismo momento te arrancaría el corazón con mis propias manos. Ahora, lárgate de aquí. Algún día te vas a arrepentir de todas tus palabras. Estaré esperando por ese día, señor. No me lo perdería por nada del mundo. ¡Fuera de aquí! No quiero tener que dar tu rostro cuando me volteé. Ya tendrás noticias mías, mamá Bautista Perdomo. Ya ves a dónde me llevó tu falta de respeto. Por primera vez te levanté la mano. La primera y la última, mamá. Esta bofetada no se me va a olvidar. Papá se enterará de todo lo que sucedió. ¿Qué vas a contarle? Que me ofendiste, que me faltaste el respeto. Que me levantaste la voz. Y me sacaste a esa cualquiera con quien tu padre engloba nuestro nombre. Le diré que recibiste a Manuela Bracho pasando por sobre sus órdenes. Que para defenderla a ella me humillaste y me golpeaste. Le diré todo, mamá. Y Carmen Elena será mi testigo. No, Ana Julia. Yo no pienso apoyarte en una mentira. ¿Ah, no? Entonces le diré que estás del lado de mi madre. Y que las dos confabulan para que Josefina Bracho se case con mi prometida. Julia, eso es absurdo. Además, el tío no te va a creer. Sí, claro. Y me imagino que te creerá a ti. Tú eres una recogida, Carmen Elena. Tú no perteneces a esta familia. Mi mamá, que está tan amargada, es capaz de hacer cualquier cosa para hacernos infelices. Hija, trata de razonar por un... No me toques. No me toques más nunca tú. Esta bofetada que me diste hoy te borra de mi afecto para siempre. Ya no eres mi madre, Leonora, es suya. Ay, menos mal que llegó, Ñaomitila. Mire, ya el agua está hirviendo y las verduras están toditas picadas. Ñaomitila, pero es que yo no tengo corazón para retorcer el pescozo a esa pobre gallinita. ¿Qué a ese nombre le ponió ya? Tengo muchos problemas para estar pensando en gallinas. El arzobispo me pidió un favor tan delicado, tan difícil, que si no fuera porque lo conozco bien, me haría pensar muy mal de él. Pues yo no creo que le vaya a pedir real, Ñaomitila. Pues con lo tacaña que usted, yo no creo que se entrego. Yo soy harta de tu falta de respeto. Anda, ve a abrir la puerta. Pero ve rápido. Ya, voy, voy. ¿Qué quiere hacer ahora que estoy tan, tan apurada? Tengo que sacar la vajilla de plata. Ay, no, la vajilla de fiesta. Los cubiertos de plata. ¿Qué hace aquí? Sabe que estoy furiosa con usted. Ñaomitila, vengo a suplicarle por todos los santos que me acoja en su casa. Yo le juro que voy a ser una niña santa. Mira, coge mi casa. ¿Y eso por qué? Es que desde que mi mamá se fue, Josefina nos trata como si fuéramos sus esclavas. Se volvió loca. Ya está latigazo, ¿no? Nos ofreció, imagínese. Yo no quiero volver a mi casa hasta que mis papás lleguen. No quiero. ¿Por qué te levantaste si tú todavía estás delicada? Es que quería estar con ustedes. Y no pude evitar oír lo que dijo Manuela. ¿Eso es verdad? Papá está muerto. No. No, 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 eso no es verdad. Ana Julia diría cualquier mentira con tal de hacernos daño. Yo no entiendo cómo Manuela pudo creerle algo así. Yo tampoco la quería al principio, Josefina, pero Carmen Galera me lo explicó claramente. Y doña Leonora no lo negó. Ellas también dijeron que Juan Bautista lo sabía. No. Mi mamá también. No, Juan Bautista le dijo a mi mamá que mi papá estaba herido. Por eso ella fue a buscarlo. Pero si mi mamá se hubiera enterado de otra cosa, nos hubiera dicho. No es cierto, Micaela. Ay, mija. Bueno, yo no sé. A mí no me pregunté más. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué? Tú sabes algo más, Micaela. ¿Qué fue lo que dijo mi mamá? Ay, Dios mío, qué tragedia. Qué tragedia tan grande, Dios mío. Yo le dije a su madre que se lo contara todo. Pero ella se dijo, ella me dijo que no tenía sentido que ustedes sufrieran. Porque no sabía si era mentira o verdad. Entonces, entonces no es seguro que él esté muerto, ¿no? Yo no sé, Micaela. En su madre es tan teca, qué bueno, para allá se fue a buscarlo. Pero la noticia que trajeron era muy mala. Yo veo, Josefina, que es cierto. Ay, mi papá está muerto. Y es absurdo que sigamos aferradas a una esperanza inútil. Angela, ninguna esperanza es inútil. Si mi papá hubiera muerto, yo lo hubiera sentido aquí en mi corazón. Él sigue vivo, yo lo sé. Sin fin, todas quisiéramos creer eso. Pero yo escuché mentiras. Escuchaste puras mentiras. Vamos a hacer algo. Vamos a esperar a que llegue Juan Bautista para que desmienta lo que dijo Ana Julia. Él no se negará a decirnos la verdad. Ay, mi niña. ¿Y si le dice algo que usted no quiere escuchar? Juan Bautista va a decirnos la verdad. Así que en esta casa no hay por qué llorar. Se secan las lágrimas todas. No hay motivo de duelo. Es más, va a haber motivo de festejo. Cuando mi mamá y Tomás lleguen con mi papá. Juan Bautista, ¿qué pasó con mi padre? ¿Qué era eso tan importante que tenía que discutir contigo? ¿Por qué no se lo preguntes a él? Ya ambos dijimos lo que teníamos que decir y no pienso dar un paso atrás a lo dicho. Tienes todo el derecho en ser sincero. Nadie podrá reprochártelo. Es evidente que te importa más tu amiguito que tu familia. Te juro que me duele en el alma tener que hacer sufrir a Ana Julia, Felipe. Pero no puedo mandar sobre mi corazón. No puedes decir lo que se te antue. Pero si a mi hermana Ana Julia le pasa algo por tu culpa, yo te juro que te hago pedazos esta vez. Yo no veo motivo de risa en mis palabras. Disculpa. Es que al parecer todo el mundo hoy está empeñado en ofrecerme amenazas a futuro. No tomes en cuenta, Felipe. Mi padre es un hombre sensato e inteligente. Y estoy seguro que cederá y comprenderá. Ya logras. Aquí tiene, tía. Gracias. Y trate de comprender a Ana Julia, ¿sí? No puedo. Y tú no trates de justificarla. Porque no hay ninguna excusa para su comportamiento. Las dos se comportaron de una crueldad increíble con esa pobre muchacha. Eso... Eso es verdad, tía. Le ruego que me disculpe. Es tarde para arrepentimientos. Y todavía se atrevió a amenazarme. A faltarme al respeto. ¿Pero qué es lo que le pasa a Ana Julia? ¿Cuándo cambió tanto? Comenzó a cambiar desde que se enamoró de Juan Bautista. Eso no es amor. Es un capricho. Yo no sé qué le ha dado a ese muchacho para que ella lo ame hasta tal punto. ¿Cuándo le proporcionó felicidad? Si entre ellos jamás ha habido una... una rosa... o un poema. o una carta de amor. Bueno, tía. Los tiempos han cambiado. El amor... el amor ya no es así. No, eso no es amor. Es un capricho. El amor es algo hermoso que proporciona felicidad. Hasta cursi a veces. Hasta... hasta tonto. Hasta simple. El amor... es algo hermoso que da felicidad. Pero Ana Julia está empeñada en vivir en la tristeza. ¿Y no es acaso la tristeza algo que viene adosado a la vida? Tía... dígame una cosa. ¿Conoce usted a alguien que sea realmente feliz? ¿Qué concluiste con Juan Bautista? Aún no he decidido el modo de manejar esto. Es un rebelde, un imbécil que se niega a entrar en razones. Tal vez si me lo dejara a mí, yo podría ablandarlo. Tú antes que nada me debes una explicación convincente acerca del asunto de María Campos. Yo no sé qué más quieres saber. Ya le dije que mandé a detenerla por robar en nuestra casa. ¿Podrías decirnos por qué mandaste a detener a toda la familia? Si ella fue la que robó. Eso es un asunto aparte. Estaban enfermos. Había que aislarlos. ¿Pero qué diablos sucede aquí? ¿De qué se me acusa? Soy el responsable de la seguridad de la capital. Hago lo que creo más conveniente. Yo no tengo por qué dar explicaciones. El hijo mayor de María Campos fue detenido antes de que se propagara la enfermedad. Felipe, ¿cómo explicas eso? Yo nada tengo que ver con esa detención. Si lo encerraron y lo llevaron al cuartel militar, será por algo. Espera un momento. Dices que alguien lo mandó a encerrar en la prisión militar. Vaya, ahora lo veo claro. Fui yo mismo quien lo mandó a encerrar. ¿Tú? Dices que ese muchacho es el hijo de María Campos. ¿Ya ves que siempre dije la verdad? Disculpe que lo moleste, señor, pero... Es necesario que venga conmigo de inmediato. Ahora no puedo, Santiago. ¿Qué pasa? Estoy ocupado. Lo siento, señor, pero tiene que ser ahora. Es muy importante. Espero que realmente sea importante, Santiago. Eres un hombre de suerte, Felipe. ¿Lo sabías? Ay, mi hija. Usted tiene que descansar. No tiente al diablo. No quiero, Micaela. Necesito estar con mis hermanas. Me siento tan triste por lo que dijo Manuela sobre papá. Eso no es cierto, María Teresa. Ya nosotras llegamos a la conclusión de que ninguna de esas palabras son verdad. A esa conclusión llegaste tú sola, Josefina. Yo creo que si Felipe lo dijo, algo debes saber. Ni Felipe ni nadie de esa familia dicen nunca nada verdadero. Ay, mi hijo, menos mal que llegaste. Ay, sí, Juan Bautista, ven. Yo quiero que aclares este asunto. Yo quiero que convenzas a mis hermanas de que mi papá solo está herido. Y que ese cuento de los muertos en la explosión es un invento de Felipe Zubillán. Habla, pues. Eso fue lo que le dijiste a mi mamá. ¿Qué es lo que sabes, Juan Bautista? Josefina, tu mamá me hizo jurarle que no te diría nada. Pero esa es la información que recibí y le transmití a ella. Mira, todo parece indicar que tu padre murió en esa explosión. Super Sábado Sensacional. Más imbatible que nunca. Ponte. No tenías derecho a mentirme. No a mí. No te mentí, Josefina. Solo intentaba evitarte. Evitarle es un dolor innecesario. Esa información no está confirmada. Es algo que dijo Felipe. ¿Quién le daría crédito a lo que diga ese tonto? Pero tenías que decírmelo. Se trataba de mi padre. Jo. No culpé a Juan Bautista. Él ya te explicó que cumplí una petición de mamá. Ella tenía la esperanza de encontrar a tu padre con vida. Si ella tenía esa esperanza, ¿por qué no tenerla ustedes también? Así me gusta que hable, jovencito. Sí, señor. Es que yo tengo esperanza, Juan Bautista. Pero empiezo a perderlas. No te empeñas en seguirme mintiendo. Josefina, por Dios. No volvamos con lo mismo. Yo jamás he querido mentirte. Me importa más que a nada en este mundo. ¿Cómo debo decírtelo? Además, ¿por qué decirte algo tan espantoso que... ...que ni siquiera estaba ni estoy seguro? En algo Juan Bautista tiene razón. No estamos seguros. Y mientras no estemos seguros, en esta casa se prohíbe llorar la muerte de papá. ¿Entendido? Ya, desde que mamá se fue, Jo ha convertido la casa en un cuartel. ¿Quiere que hagamos trabajo de sirvienta? Ay, pero esa niña está loca. Igual que su padre. Ay, ¿quién ha dicho que las niñas decentes pueden realizar esas labores? Tía, usted me va a alojar aquí, ¿verdad? Yo, yo le prometo que voy a hacer todo, todo, todo lo que usted me diga. Pero no me mande ese caso horrible, por favor. Es que a mí me gusta mucho su casa, ¿eh? Es tan bonita y tan elegante. Bueno, te quedarás aquí, pero con condiciones. Rezaremos el rosario tres veces al día. La misa diaria. Y también, bueno, tenemos que tejer muchos saquitos para los huérfanos. Además de otras ocupaciones. Yo voy a cumplir con todo, tía. Se lo juro, por siempre. Será por Dios. ¿Y qué vamos a hacer con el pescuezo de la fulanita? Ay, retorcérselo, mujer. ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Y a quién le van a retorcer el pescuezo? A esta maleducada que me tiene harta con sus necedades. Porque a mí no... Mira, Rufina. Tú o preparas esa ensalada o te comeremos a ti en escabecha. Ay, no, a ver, María. Rufina, rápido, que ya los invitados están por llegar. Están organizando una fiesta, tía. Ay, nada de eso, niña. Solo una merienda que ofrezco al obispo que envió el Vaticano a esta tierra de indios, de guayucos. Pues, una vez yo estuve muy enamorada. Por eso te digo que lo que siente Ana Julia no es amor. Pero no habrá manera de convencerla de lo contrario, tía. Ana Julia está empeñada en seguir adelante con su proyecto. Y lo va a lograr. Pero yo no lo voy a permitir. Yo no voy a permitir que mi hija sea infeliz como una vez lo fui yo. Y si... de verdad tú la quieres como dices, debes ayudarte. Claro que sí, tía. Puede contar conmigo. Si es para que mi prima sea feliz, yo haré lo que usted diga. Gracias. Ahora, prepárate y ve a peinarte porque vas a merendar con nosotros. Mañana yo voy y hablo con Josefina. Ay, sí. Sí, tía. Hable con Josefina y regáñela. Regáñela porque nos tiene sometidas. Menos mal que mi hermana María Teresa ya se salvó. Como la pobre está tan enfermita. María Teresa. ¿Y qué tiene esa niña? La fiebre militar. Eso dijo el doctor, sí. ¿Será miliar? Sí, la fiebre miliar. Allá en la casa todas tienen unas caras de tragedias horribles. Ay, María Teresa, tiene esa peste. Ay, Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Fue el doctor a verla? ¿Y es así de grave? Sí, bueno, el doctor dijo que solo un milagro la podía salvar. Ay, Dios mío. Ay, tía, ¿y si usted habla con los obispos? Seguro que ellos saben hacer milagro y saben cómo curar a mi hermana. Ay, niña, ¿qué cosas dices? Ay, la pobre María Teresa enferma. Ay, si no fuera porque tengo a esos santos invitados hoy a mi casa, iríamos a verla ahora mismo. Y no te vuelvas a levantar hasta que el doctor te dé permiso. ¿Quedó claro? De aquí quería estar como usted se dejó. Es importante estar unidas en estos momentos tan tristes y confusos. Eso es muy cierto. Ahora más que nunca deben ayudarse y darse apoyo. Tienes que quedarte aquí, María Teresa, para que bajes esa fiebre. Y eso es lo que va a ser. ¿Verdad, María Teresa? Sí. Se lo prometo. Juan Bautista, quédate aquí un rato con Marta que... Voy a ver si Micaela ya tiene lista la sopa. Sí. O es maravillosa, ¿verdad? Es así como un terremoto. ¿Sabes una cosa, Juan Bautista? A veces... A veces me produce mucho miedo su ímpetu. Sí. Ella es muy especial. Y tú también, María Teresa. Por eso debes hacerle caso y alimentarte y descansar para que te cures rápido. Tú eres muy importante para ellas. Voy a curarme, Juan Bautista. Voy... Voy a ayudar a Jo... A mantener a esta familia unida como... Como si papá estuviera vivo. Voy a curarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pestilencia! ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué hay de importante que no pudiera esperar? Esta mañana trasladaron un grupo de heridos desde Valencia. Hay uno que quiero que vea personalmente. ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante ese herido? Véalo usted mismo. Y luego me dirá si valía la pena o no que lo sacara de su importante reunión con sus hijos. Por aquí, don Cristóbal. Bracho. José Manuel Bracho. Ya sabía yo que el cielo se iba a poner otra vez de mi parte. No puede permanecer aquí. Haz que lo traslade de inmediato a un lugar seguro y que reciba las mejores atenciones. Y en cuanto se recupere, me lo hace saber de inmediato. Ya usted dijo, señor, y así será. Lo que no entiendo es cómo pudo llegar Bracho a este lugar junto con nuestros hombres. ¿No tiene lógica? Sí que la tiene, señor. Cuando lo encontraron malherido, casi moribundo, vestía un uniforme de nuestro ejército. Ya. Eso lo explica. Pero igual quiero que investigues por qué Bracho tenía un uniforme nuestro. Es posible que otros liberales hayan llegado a este lugar del mismo modo. Si hay aquí otros liberales, lo averiguaremos, señor. Cuente con ello. Bien. Ahora lo que me importa es este hombre. Haz que le salven la vida como sea. Eminecia. Eminecia. Cuánto honor en que usted venga a esta humilde casa. Me ha honrado mucho aceptando mi invitación. Y yo también me siento honorado, señora Muñoz. Pero pónganse cómodos. Ella es mi sobrina, Graciela Bracho. Bendición, padres. Dios me la bendiga. Esa manía campesina de pedir bendición a toda hora. Rufinita, mi hija, trae los canapés para los santos varones. ¿Qué? ¿Canapés? Ay, ¿qué guarandingue es ese, señor Mitila? Los canapés. Rufina, los canapés. Anda, a ver, ve rápido. Que los señores tendrán apetito. Ah, señor Mitila. Graciela Bracho. Doña Mitila, ¿no es esta la hija del liberal? Aquella que armó un escándalo en la escuela del maestro Angulo. Fue un mal momento, Eminencia. Pero ella ahora está muy arrepentida. Me alegra. Me alegra mucho. Me imagino que sabes a dónde van las niñas malas cuando mueren, ¿verdad? Sí, padre. Van derechito al infierno. Ah. ¿Y qué le pasa a las niñas malas cuando mueren y van al infierno? Arden para siempre en las llamas y padecen las más espantosas torturas. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué hay que hacer para que no le pase eso a las niñas malas? No morirse, padre. Hay que tener resignación, muchacha. Tenemos que esperar a que su mamá regrese del viaje para que nos cuente todo. Ay, Micaela, que no me conformo. Estoy destrozada del dolor. Manuela. No quiero llorantinas en esta casa. Ay, que no puedo, Jo. Tú sabes que yo adoraba a papá. Lo adoramos. Todas lo adoramos. Porque papá no ha muerto. Papá no ha muerto hasta que mamá nos diga la verdad. Pero es que todos dicen que el señor José Manuel falleció. Y usted no puede ir en contra de la verdad. Pero mi mamá fue a buscarlo y debemos confiar en su palabra. No debemos creer en lo que digan los demás. Así que levántate, sécate esas lágrimas y grábate en tu corazón que mi papá está vivo. Este no es lugar para ti, Ana Julia. De hecho, para ninguna señorita. No seas majadero, Felipe. ¿Qué tiene un cuartel que esté vedado a una mujer? Nada. ¿Eso crees? ¿Qué has venido a hacer aquí? Algo importante. ¿Aquí en el cuartel? Ana Julia. Hija, ¿qué haces aquí? Papá, yo soy muy desgraciada. Yo quiero morir. ¿Pero qué pasó ahora? ¿Por qué dices eso? Porque nadie me quiere. Y a nadie le importa. ¿Sabes que eso no es verdad? Porque yo te adoro. Sí, pero tú eres el único. Mamá me odia. Ella no quiere mi felicidad. ¿Sabes lo que hizo ahora? No, no lo sé. No lo sé. Pero tengo buenas noticias. Acabo de enterarme de algo que cambiara muchas cosas que hasta ahora no andaba muy bien. Especialmente para ti. ¿Para mí? No te entiendo, papá. No hace falta que entiendas. Pero sí estoy seguro que en muy poco tiempo Juan Bautista Perdomo será tu esposa. ¡Para mí! Sus palabras me tranquilizan, papá. Sé que si dices que mi sueño se hará realidad es porque estás seguro. Más que nunca. Ya no tendrás motivos para llorar más. Papá, creí que hoy sería el día más oscuro de mi vida y ahora está saliendo el sol gracias a ti. Te adoro. Y yo a ti, mi pequeña. Pero quiero que se me vaya para la casa, ¿sí? Este no es lugar para ti. Después, usted y yo vamos a hablar con calma, ¿sí? No, papá. Yo no quiero ir a la casa. Entonces, hay a esta mamá y mi mamá no me quiere como tú. Vamos. No me digas, niñanías, quiere. Su mamá la ama con locura. Tanto como yo. O más. Ella ha sido una madre como ninguna. No se hace injusta con ella. Ahora ve. Tengo ahora asuntos importantes que hablar con Fernando y con Felipe. Disculpe, padre, pero creo que todo quedó aclarado entre nosotros. Quizá Fernando sí tenga que... Fernando y yo hablaremos a su tiempo. ¿Hay otra cosa en que pueda servirle? Sí, quiero que me traigas a María Campos. Lo siento, padre, pero eso es imposible. ¿Qué dices? Nada de lo que yo ordeno es imposible. Quiero que la traigas inmediato, si le excusas. Ahora. Le contaba al señor obispo de los terrenos que usted tan generosamente ha cedido para obras de bien. Es cierto, no me gusta decirlo, pero yo fui quien donó el terreno para el colegio de niñas de la ciudad. Y también donó el terreno para que el señor Subillán construya la edificación para su periódico. El hijo Fernando me habló, me dijo que ese periódico va a salir en cualquier momento. Sí, solamente que en este terreno no hay ninguna edificación. Perdónme usted la ignorancia que tengo en materia, pero aquí, ¿cuánto tiempo se demora para levantar un edificio? Ay, padrecito, mucho tiempo, imagínese. Se muere la tía de Vita y todavía no ha terminado. Chinita, cierre la boca como le enseñé. En principio funcionará en alguna parte mientras se construye la edificación. El señor Subillán tiene un proyecto muy amplio. Y con el correr de los años, pues, este periódico será el primer periódico del país. Y todo esto, gracias a doña Domitila Muñoz. Para usted, me imagino que debe ser o habrá sido ya bastante complicado, ¿verdad?, deshacerse de esos terrenos. Por lo hermoso, lo bellísimo del riachuelo que lo circunda. Ay, le confieso que el riachuelo era lo que más me gustaba. Mi difunto esposo solía pescar en sus riberas. Ahora, ahora que me acuerdo, pero... Sí, sí, me parece que en este terreno no hay ningún riachuelo. O sí. Racho, Racho, tienes suerte de haberle caído en gracia a ese hombre. Te van a llevar para un buen lugar para que te cures. Eso me hace pensar que tú eres un caballero y tienes amigos influyentes entre los godos. Pides por mí cuando puedas hablar así. Sí, pero no vayas a decir que soy liberal, porque yo no tengo gente influyente. Y a mí sí es verdad que me mandan ahí mismito para la horca. Disculpe, señor, pero tenía hambre y me comí la comida de este hombre, porque a él no le hace falta. Lo que hace es dormir. Sale de mi camino, a tu cama. Este es el hombre. Me lo llevan con mucho cuidado al sitio donde les ordené. Como si fuera la virgen en el día de la posesión. Si algo le pasa a este herido, le responden con su vida. Sí, señor. ¿Por qué me escondiste una verdad tan terrible, Juan Bautista? Era una noticia no confirmada. ¿Por qué abrir una herida tan profunda sin saber si era verdad o no? Pero si era así, ¿por qué a mi mamá? ¿Por qué decirse lo a ella y no a mí? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué no es lo mismo, Josefina? ¿Cómo que no es lo mismo? ¿Acaso no confías en mí? Entonces, ¿dónde está ese gran amor que dices sentir por mí si no puedes confiarme algo? Yo no dudaría ni un solo instante en confiarte en algo, incluso en mi propia vida. Ya te lo dije, hijo. Quise evitar un dolor innecesario. Una duda. Que es mil veces peor que el mismo dolor. Esa duda que ahora sientes aunque te empeñes en negarlo. No, ninguna duda. Yo sé que mi padre sigue vivo. Lo siento aquí en mi corazón. Entonces, olvida lo que pasó. Ruega e implora a Dios que regrese sano y salvo. Todo lo demás no importa, mi amor. Ay, amo tanto a mi padre, Juan Bautista. Pero también te amo a ti. No deben existir secretos. Los secretos hacen daño. Son malos los secretos entre dos personas que se aman. Si yo hubiera sabido esto, yo estaría con mi mamá en este momento. No, no, no. ¿Pues está donde tienes que estar? Aquí. Si tú hubieras ido con tu madre, tal vez tu hermana no se hubiera salvado. Ella te debe la vida, mi amor. Tú hiciste ese milagro. Ay, mamá, Tita. Lo único que me cae en estos momentos es saber, saber que estás conmigo. Ni nada. Saber que me amas. Abrázame, abrázame fuerte. Y aunque todos nos engañan, disfrutamos la agonía. Un minuto es lo que quiero. Prepárate. Don Cristóbal, su villán, quiere verte. Yo no tengo nada que hablar con ese señor. Ni arrastra me van a sacar de aquí. No vayas a creer que lo hago con gusto. Órdenes son órdenes. Así que te vienes conmigo ya mismo. Ni muerta. ¿No recuerdas que tengo a tu hijo en la otra celda? ¿Y que si no obedece por las buenas, a él le pueden pasar las malas? Eso sin contar a los enfermos. Mis hijos no están enfermos. Mis hijos están más sanos que usted. Pero encerrados con otros enfermos es casi seguro que contagien la peste. ¿Esa tenés un negrito? No hay. No se te ocurra toca a mi criaturita porque te juro que tú no sabes lo que es una negra cuando está bravo, ¿oíste? No es conmigo con quien debes cargar tu furia. Es la peste la que puede matar a tus hijos, coño. ¿Está bien? ¿Por qué te vio que es la misma peste? No, eso no es así. Soy una buena persona. Yo podría perdonar a tu hija Luisa y a tu hijo menor, a ese también. Yo podría dejarlos libres si tú no hablas de más y obedeces todo lo que yo te ordene. Yo no voy con usted para ningún lado. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Porque ni arrastrar a mí me van a hacer. ¡Tráigala y acuérsela! ¡Tráigame! Tu hermano Felipe no siempre es lo eficiente y capaz que yo quisiera, Fernando. Tal vez tú estás más preparado y eres más brillante, pero ambos llevan mi sangre, al igual que tu hermana Ana Julia. Sí, yo estoy consciente de eso, papá. Pero es que no puedo evitar ser diferente a Felipe. No, no, no es eso lo que te reprocho. Es decir, se lo reprocho a los dos. Pero no es posible que dos hermanos se traten como Caín y Abel. Yo, pues, tenía otras expectativas en este sentido. No sé si entiendes el punto. Sí, papá, yo quiero saberlo. Pero no siempre voy a poder complacerte. Papá, yo he sido muy sincero contigo. Siempre te he dicho lo que pienso sobre todo. No me pidas que traicione ahora mis ideas y mis principios. Sabes, para un padre es muy difícil admitir que los hijos no son una prolongación de uno mismo. Son seres independientes, extraños, muchas veces. ¿Tú pretendes que tus hijos sean la prolongación de tus ambiciones y tus ideas? Papá, en cambio, yo siempre he creído que los hijos somos, somos el resultado de un acto de amor, no del egoísmo. Yo no voy a discutir contigo, Fernando. Solo te quiero pedir como padre que trates o intentes tratar a tu familia como familia. ¿Es eso pecado? ¿O acaso te estoy pidiendo algo que sea imposible? Eh, no, claro que no. Tardaste en responder. Esperaba de ti una respuesta más espontánea. No sé qué le pasa a Fernando, papá. El viaje y los años por Europa lo han cambiado. Ya ves cómo apoyó Juan Bautista en la canallada que quiso cometer. Por Dios, Ana Julia, pensé que te lo había explicado suficientemente ya. Ya veo que me equivoqué. Tus explicaciones no borran tu traición. ¿Traición? Por Dios, ¿no te parece que estás exagerando un poco? Fernando, yo soy tu familia. Soy tu hermana. Llevo tu sangre. Es a mí a quien debes lealtad. No Juan Bautista. Debes apoyarme en todo. Ay, no sé qué me pasó. Ustedes saben cómo son los recuerdos. Uno pone ríos donde no los hubo. Y un sol radiante en días de tormenta. Ay, el pasado se decora. Sí. Y usted tiene muy, pero muy buen gusto para decorar, ¿sabes? Ya omitila. Los canaplesen que usted me encargó ya están servidos en la mesa. Ay, por fin. Con permiso de los santos varones, voy a dar un ojo a la mesa. Porque con estas indias uno nunca sabe. Vamos, chelita, hija. Pobre mujer. A doña Domitila los años la están afectando. Mire que confundir la topografía de unos terrenos de su propiedad. Sí, verdaderamente. Pobre mujer. Y con esta cabeza que tiene, habrá mucha gente con la posibilidad de engañarla en esta tierra de bandita. Esa niña desobediente se fue a la casa de la tía Domitila. Estaba furiosa con usted. Porque usted es que la trataba como una sirvienta. ¿Nace? Pues mañana mismo la busco y me la traigo por los cabellos si es preciso. En esta casa se acabaron las contemplaciones. Le prometimos a mi mamá que íbamos a estar unidas. Ella no es quien para irse a la casa de la tía Domitila así como así. Ella, Josefina, ella es solo una niña. Pobrecita, está asustada. ¡Asustada! Ella lo que está es malcriada. No quiere hacer nada. Hay que poner a producir la hacienda. No podemos descuidar la cosecha. Todo el mundo se está muriendo de hambre. Pase, pase. Doña Leonora. Ay, doña Leonora. Bienvenida a nuestra casa. Gracias. Doña, mis respetos. ¿Cómo está usted, joven? El hombre ya fue trasladado al lugar donde usted indicó, señor. ¿Se hizo con todo el cuidado como ordené? Por supuesto, señor. Y será atendido de la mejor manera. Eso espero, Santiago. Quiero a Bracho vivo y sano. No importa lo que haya que hacer. Pero Bracho debe vivir. Ya usted dijo, señor. Y vivirá. No lo dude. Jamás jugué a este querido haber vuelto a ver visto su cara, señor. Pero aquí estamos de nuevo, frente a frente. Cristóbal, su villano. No, 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 no. Dame una bandeja. Mira la banda. Gracias. Vamos. Doña.